Con el partido entre Atlético Nacional de Medellín frente al Kashima Víctor Casay estaba dirigiendo y se está implementando la tecnología a través del video ref Y uno de los árbitros le dijo, ojo que me parece que hay un penal Mira, cambia la decisión y cobra penal Ahora, cobra penal Pero primero y principal, no es penal Para nosotros no es penal Y segundo, hay posición adelantada que no cobra ¿Por qué no la cobra? Porque la tiene que sancionar en ese mismo momento Porque dentro de las reglas del video ref no se pueden sancionar posiciones adelantadas Mira, o sea que si fue gol en posición adelantada, al piste El fútbol siempre fue de la cancha, los jugadores, los árbitros con los errores Aún con errores graves la cosa se decía así Corta la bocha No a la tecnología Y hoy pasó lo que no tenía que pasar ¿Qué? 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 Lo usaron la tecnología y lo usaron mal Un horror como lo usaron Un desastre Señores Hoy 14 de diciembre de 2016 murió el fútbol Murió el fútbol para estos muchachos Es un papeloso Es una sinvergüenzada A ver estoy ¿Dónde está la luz? ¡Mamá! ¡No está la luz ahí, carajo! Las dos personas que defienden este absurdo, el señor Esteban Edul y Gastón Gondo. ¿Qué es este tipo? Y dice que el fútbol agoniza, el fútbol está en el mejor momento popular de la historia y así lo quieren arruinar. Miren ese papelón que hicieron. ¡No! Es rey en todo el mundo gracias a como está hasta ahora. Lo quieren arruinar. Lo quieren arruinar. Lo quieren arruinar. ¡No, está bárbaro el fútbol! Y hay cómplices. Está bárbaro el fútbol. Esteban Edul, Gastón Gondo. Está bárbaro el fútbol. La FIFA. El presidente de una liga irlandesa. La FIFA. El presidente de la operación irlandesa. Más perdón de la actitud. Más perdón de la actitud. Para no protestar una mano de Henry. Y vos decís que el fútbol... Crisa. El fútbol agoniza. El fútbol está en el mejor momento popular de toda su historia. ¿Te quedó claro? Un dotado. Un dotado. Un dotado. Al árbitro. Un minuto después. Después que terminó toda la jugada que hicieron. Tú me llevas por esta pelotudita. Leo. Dejate de joder. Leo. Dejate de joder. Leo. Por favor. Hace 20 años. Muy bien. Hace 20 años. Muy bien. Hoy, 14 de diciembre de 2016, murió el fútbol.